Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, el futuro de una comunidad está definido por cómo se organiza hoy. Por eso, hoy, Día Mundial de las Ciudades, vale la pena hacer una reflexión profunda sobre las necesidades que deben regir su construcción, mantenimiento y mejoramiento. Hoy, tenemos la urgencia de resolver en las ciudades una infinidad de temas, mejoras en los sistemas de vivienda, de salud, de movilidad, de desarrollo urbano, de coordinación metropolitana, de acceso al agua y de seguridad, entre otros. Solo con el verdadero compromiso de todos los niveles de gobierno, podremos lograr una planificación urbana de que como beneficio, nos dé como beneficio una mejor calidad de vida para todas las personas, para que nunca más tengan que emigrar por necesidad. Desafortunadamente, la mayoría de las ciudades mexicanas no cuentan con programas de desarrollo urbano sostenibles, que piensen en el desarrollo de las próximas generaciones. La falta de planación a corto, mediano y largo plazo es constante, es la constante. Hemos dejado de lado el diseño y la estructura de ciudades resilientes por el cambio climático, cuyos estragos ya sufrimos hoy y que lamentablemente afectan principalmente a quienes menos tienen y son los más vulnerables. Compañeras y compañeros, el huracán categoría 5 Otis es el más claro ejemplo de cómo una planeación urbana deficiente que no contemple la intensidad del cambio climático puede generar consecuencias drásticas para la población. Esta catástrofe debe fungir como un punto de partida a fin de que las y los representantes de los tres órdenes de gobierno tomen acciones para el diseño y construcción de ciudades planificadas, resilientes y sostenibles. Las acciones de hoy traerán frutos para las generaciones que vienen en camino. Apostemos por ciudades mejores, ciudades en armonía con la sociedad y los recursos naturales, con más ciclovías, con mejores viviendas, con acceso de todos los servicios básicos, pero sobre todo apostemos para cuidar la convivencia social y el medio ambiente. Hoy ya vamos tarde, pero aún podemos adecuar nuestras ciudades y centros urbanos para las necesidades del presente y del futuro. Ya lo dijo la ONU, se estima que la población urbana crezca el 68% para el 2050, por lo que gestionar de mejor manera la marcha urbana será clave para ofrecer un mejor futuro para los siguientes años. Actuemos ahora antes de que sea demasiado tarde. En Movimiento Ciudadano buscamos construir ciudades en las que todas y todos tengamos un lugar digno, donde vivir transparente, público, seguro y de calidad, y sobre todo espacios seguros sin importar la hora. Desde esta tribuna hacemos un llamado a que se sumen y que juntos legislemos para mejorar las ciudades y sembremos el futuro de un mejor país. Es cuanto. Gracias, diputada Elvia Yolanda Martínez Cociotti.